Aún hay mucho por descubrir. Para la contemplación de aves basta observar, pero para identificar necesitamos nuevas herramientas. Las guías tradicionales y las modernas aplicaciones se convierten en las mejores aliadas. Pues para iniciar, que les guste, sobre todo que les guste caminar, que les guste el contacto con la naturaleza y que sean curiosos, que se despeguen un poquito de su rutina y que vengan y que disfruten al aire libre. Entonces, simplemente con un teléfono podemos empezar a tomar fotos, hacer comparaciones y sobre todo la herramienta de Merlin es una gran ayuda cuando empiezas en el mundo de las aves y no conoces muchas especies. Eso te ayuda muchísimo a que conozcas y tú mismo vayas aprendiendo a identificar. Cuando no cuentas con la mano de algún experto, Merlin es una herramienta extraordinaria. Es una aplicación gratuita y entonces te permite, la bajas directamente a tu teléfono y puedes ir comparando y aprendiendo directamente. La identificación precisa es la clave para apreciar y comprender la vida aviar. Es información esencial para los observadores y puede enriquecer de una nueva forma esta experiencia. Las guías de campo impresas han sido el recurso tradicional de los observadores. Hay gran variedad, así que se debe identificar la adecuada para la región en la que vives. Estos libros están diseñados para llevarse en los recorridos. Su propósito es proporcionar la información necesaria a través de imágenes y datos específicos. Sí traigo una cámara, pero generalmente me gusta más hacer las fotografías de registro, compartir un respaldo de lo que vemos. Pero así como ellos de profesional, sí, no, no, no. Ellos como que ya buscan luz, buscan ciertas zonas, ciertos poses de las aves. Están más profesionales. Que actualmente la gente ocupa más aplicaciones de celular. Pero, por ejemplo, el celular que yo tengo, la batería se descarga muy rápido. Entonces prefiero todavía la forma tradicional, que es anotar en una libreta. Y ya en casa las paso a digital, las subo a una plataforma de internet. Pero existen más opciones para llevar a cabo la identificación. Las aplicaciones para celular han revolucionado de forma interesante la manera en que experimentamos la naturaleza. Las ventajas son la accesibilidad y la rapidez en la búsqueda. Si te preguntas cuál es la herramienta más adecuada, la respuesta es sencilla, con la que te sientas más cómodo. Las aplicaciones pueden sacarte de un apurro, pero estudiar las imágenes a través del papel puede ser también placentero. Los audios pueden ayudar a complementar los nuevos conocimientos. Además de la identificación visual, algunas aplicaciones permiten identificar aves por su canto. Usan grabaciones para ayudar a identificar aves de una manera completamente nueva. Puedes aprovechar las fotografías y grabaciones de aves para mejorarlos. Las tecnologías actuales permiten también registrar avistamientos y compararlos con bases de datos en línea. La identificación de aves implica conocer rasgos como plumaje, tamaño, comportamiento y canto. Estos aspectos son cruciales para reconocer aves de manera precisa. Una vez en campo, querrás saber todo lo posible de esta maravillosa especie. Distinguir aves puede ser un desafío, especialmente con especies parecidas. Pero con la experiencia empezarás a notar incluso las mínimas diferencias. Además, claro, de la asesoría que puedan proporcionar observadores con más experiencia o profesionales que guíen la ruta. Por pasatiempo vamos llevando como un registro. Pero la otra parte es que la subimos a una plataforma de ciencia ciudadana que se llama Aver Aves o E-Bird. Y eso es, pues la finalidad es que estos registros estén disponibles para su consulta, enriquezcan una base de datos a nivel mundial para que pueda verse en tiempo real dónde están las aves y cómo están. O sea, cómo están sus números. Y todo esto es importante para programas de conservación. Para cualquier amante de la observación de aves, las guías y aplicaciones son una herramienta valiosa. Anímate a explorarlas para aprender continuamente y disfrutar de la riqueza de la vida aviar. Prepárate para una emocionante jornada de identificación de aves en tu próximo avistamiento. Una de las ventajas de las aplicaciones de identificación de aves es la posibilidad de compartir tus avistamientos y colaborar con otros observadores. Estas plataformas fomentan la colaboración y el intercambio de datos. Tanto las guías impresas como las aplicaciones ofrecen recursos adicionales para profundizar en los conocimientos. Libros, revistas y sitios web son fuentes invaluables de información. Y bueno, la ventaja también de la aplicación es que da aves probables. Entonces, digamos que sí te, pues, te ayuda bastante a no estar navegando entre demasiadas aves, sino ya te está dando la ubicación de las aves que hay en el lugar en el que estás. La identificación de aves también viene con reglas y ética. Recuerda no alterar su entorno o invadir su territorio innecesariamente. Seguramente encontrarás casos de identificación particularmente desafiantes en los que la determinación de especies similares requiera de un ojo experto. Pero estas historias, sin duda, te inspirarán a mejorar tus habilidades. Localizar nuevas especies puede llevar a cometer errores. Pero esos errores son solamente oportunidades de aprendizaje. Se convierten en buena experiencia que notarás al comparar tus registros. Algunas aplicaciones incluyen características de geolocalización que ayudan a registrar la ubicación exacta de los avistamientos. Esta práctica tan específica requiere paciencia y atención a los detalles. Estas habilidades se desarrollan sin esfuerzo a medida que avanzas en tu viaje de observación. Cada integrante de los grupos de observadores tiene su propia forma de experimentar estos descubrimientos y eso, precisamente, es lo que enriquece el aprendizaje. Los registros de cada uno, ya sea en bitácoras, a través de guías impresas o aplicaciones, pueden tener un impacto positivo en la ciencia y en la conservación de aves.